Lisette García haciendo la señal más futbolera de las árbitras en todo el mundo. Lisette dice juegue, toca la pelota. El cuadro rojinegro de derecha a izquierda de sus pantallas recibiendo al León, al cuadro Esmeralda, Natalia León. Y se quedan paradas, ¿no? No hace nada para atacar. Mira qué buen balón de Tepa por la derecha, el servicio para Paula. Y luego el zurdazo, María Paula, que no llegó. Además estaba en posición adelantada, esto ya no contaba. La derecha, aquí viene Campa. Buen servicio, no controla. Vamos a ver a Mayalú de zurda. Pedieron a mano, ¿no? Buen corte. Le estaba botando peligrosamente a Isabel Esquidias. Y luego va recién foul, muy bien. Ah, y esta sí es foul y de tarjeta, ¿eh? Rodrigo Camacho. Va a ser roja, Rodrigo Camacho. Y es tarjeta roja, es tarjeta roja. Hay algunos comentarios, evidentemente, hacia Lisseta Mayrani, pero tampoco hay críticas por parte de Roberto Medina, que es normalmente quien suele tener ese diálogo con los silbantes. Parece que asimila completamente la decisión de Lisseta Mayrani. Y, bueno, ahora a las rojinegras que les va a tocar lidiar con 10, se va Maritza Maldonado. Bueno, pues en todos los estaciones por delante, directo al pie. No es necesario, ¿eh? Sí, no, no. La zona del campo. Mira, ahí está. Esta toma nos va a dejar mucho más clara la entrada de Maritza. Está bueno, o sea... Pérdidamente se le da arriba del todillo. Toda concentración me dio aquí, mira. ...el Atlas. Viene Brenda Serén. Se empiezan a calentar y hay otra tarjetita. Rodrigo Camacho. ...una misma alineación. Aquí, por un punto, Liss Ángeles está haciendo labor defensiva, pero no alcanza. Celene Cortés aquí saca el centro. Se quejaban de un empujón. Sí, desafortunadamente. Aquí está Dani Calderón para Liss. Desde ahí le pega Liss. Desviado. Mayalú por el sector de la izquierda. Mayalú saca el servicio. Dani Calderón. Le pegó Remal. Manda rápidamente para Dani Calderón. Vamos a ver, aquí atacan tres, defienden tres. Yashira Barrientos de derecha. Punta, dispara, gol. ¡Gol! ¡Cayó el primero! Gol de Yashira Barrientos. En un contragolpe perfecto. 37 minutos. 0 a 1, León. Mónica Redondo. Le faltó colmillo. Le faltó oficio a Liss Cisterna. Y te están marcando la falta. Y tienes una jugadora menos. No le puedes dejar el balón para que cobre rápido. León prácticamente se lo puso porque se lo retrasa. Y bueno, al final de cuentas, León no tiene la culpa de eso. Lo aprovecha porque estaban concentradas, estaban metidas dentro del terreno de juego. Y ahí está la distancia de Dani Calderón para Yashira Barrientos, que sigue anotando. Tiene ya tres goles en esta campaña después de los ocho que ya ha marcado el torneo pasado. Sí, correcto. Valera Miranda era la que le iba siguiendo la carrera a Yashira Barrientos. Le ganó en ese uno contra uno. Me parece imprudente, imprudente, imprudente y fuera de sitio. Aquí está Lisset Amairani García, siendo la señal más futbolera de las árbitras en todo el mundo. Lisset dijo juegue y la que empezó jugando bien es Dani Calderón, que pedía una falta. Natalia León. Eso de las rojinegras lo hicieron prácticamente en cuanto Lisset Amairani comunicó el inicio de la segunda mitad. Del lado de León. ¡Gán, remate gol! ¡Gol! ¡Lisset Ángeles! ¡Madruguete! ¡Segundo Madruguete! ¡Y segundo gol de León, Mónica Redondo! 51 goles y de ya Lisset Ángeles en la liga BBVMX, por supuesto que se enoja Roberto Medina, pero Liss lo aprovecha de forma espectacular. Vamos a ver la repetición porque fue una acción realmente rápida, Natalia, ¿no? Cómo se termina desarrollando este 2 por 0 ya de las Esmeraldas, el equipo de Alejandro Corozo. Es un saca de banda que juega esquivias con Dani, pero Dani pasa, o mejor dicho esquivias, le pasa a Mayalú, Mayalú pone el servicio y la definición es una cosa espectacular. Alejandro Corona, ratifico, la definición es una belleza de Liss Ángeles. Lo nomina gol de la jornada, Natalia León. Óyelo bien. ¿Te gusta o no te gusta? Sí. ¿Cómo que sí? Es que hay unos padrillos. Rodrigo Camacho, aquí por lo pronto Tepa. Hace bien la jugada, se mete a Lara, saca el servicio y el cruzamiento defensivo, se queja de un golpe. Lomelí. Y el servicio es de portería, ¿verdad? ¿No es, Kina? Se queja de un golpe. Isabel Esquivias. Al frente, no hay posición adelantada, vamos a ver. Dentro del área Dani, Dani la puede servir. ¡Remate, gol! ¡Gol de León! Yashira Barrientos. Se conoce perfecto con Dani. Esto ya es goleada, Mónica Redondo. Por supuesto, llega ya cuatro anotaciones Yashira Barrientos con 28 goles dentro de la liga. Mx femenil es goleada porque los contragolpes está haciendo el equipo de León, son maravillosos. Desde atrás de medio campo el balón para Dani Calderón. La marca de Valeria Miranda se queda no corta, cortísima. Lo que le sigue trata de cerrar en diagonal para quizás impedir que le llegara ese balón a Yashira Barrientos. Pero bueno, Yash llega sola porque Ferli tampoco le estaba haciendo realmente una marca. Va la espalda, pues no se la anticipa. Y ahí está la dotación número tres de las Esmeraldas. Y sí, ya es goleada esto. Caray, pues vuelven a tomar mal parada la defensa del Atlas. Dos modificaciones para Atlas. Perfecto, aquí viene otra Fab. Dani Calderón toca por el centro. Yashira Barrientos. El rebote para Liss. Qué mal le pegó Liss, Dios mío. A tiempo. Oye, Óscar, y todo lo contrario para León. Checa a los rivales que le siguen. Tigres, América y Juárez. Vamos a ver el derechazo de Paola García. Bien le metió las manos Cota Monil. Sí, ahí está. La queda quedándose con el esférico, se queda tendida. Natalia León, Mónica Redondo y Óscar Guzmán, Rodrigo Camacho en el campo de juego. 3 a 0.